Vamos a ir entonces, me van diciendo si se observa bien. Entonces, el cerebro es el encargado de interpretar todo lo que nosotros percibimos de el medio externo. ¿A través de qué órgano? De los órganos sensoriales. Esa información es traducida también a acciones por medio de nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿cuál será la función del sistema nervioso? Pues tienen como función, escriben ahí, reaccionar a estímulos internos y externos. Dar respuesta. Esa es la función. Vamos entonces ahora con, ya habíamos hablado de las funciones que estos tenían, vamos a hablar de una de las divisiones. La principal división del sistema nervioso, del sistema nervioso por su estructura, son dos. Sistema nervioso central, que es el encéfalo, miren, lo que nosotros le llamamos cerebro, pero no es cerebro, sino que es toda la parte interna que se encuentra, todos los órganos internos que se encuentran adentro de nuestro cráneo, que es el encéfalo. Entonces, sistema nervioso central, encéfalo y esta parte, ¿sí?, que se deriva o que se encuentra adherida a nuestro encéfalo, que es la médula espinal, la médula espinal. Entonces, sistema nervioso central se divide en, sistema nervioso, perdón, sistema nervioso se divide en central y en sistema nervioso periférico, por los órganos que lo conforman. Dentro del encéfalo, nosotros tenemos ciertos órganos, cerebro, cerebelo y el bulbo raquidio. Ustedes lo tienen ahí en la página 94. El encéfalo es la estructura de control del sistema nervioso. Y por otro lado, les tengo aquí una imagen, miren, el sistema nervioso central es esta parte, el encéfalo y la médula espinal. Esa médula espinal está formada por nada más y nada menos que 31 pares de nervios. 31 pares de nervios. Y esa médula espinal nosotros la podemos observar como un cordón, ¿verdad? Bueno, es un cordón de tejido nervioso que se encuentra desde la base del encéfalo hasta la segunda vértebra lumbar. Esta es la médula espinal. Y todo lo que se deriva, esa parte en azul, la observan. Esa parte en azul son los nervios. Los nervios que nosotros tenemos que son las ramificaciones de esta médula espinal que se extienden a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, el sistema nervioso periférico lo componen todos esos nervios. Todos esos nervios. Muy bien. Entonces, luego vamos con otra división. El sistema nervioso, miren, periférico se divide en dos. Sistema nervioso autómico o autónomo y el sistema nervioso somático. El periférico, ¿verdad? Los nervios que habíamos hablado. Todos estos nervios. Todos los nervios y todas esas ramificaciones. Este, solamente el encéfalo y la médula, es el sistema central. Los nervios que se encuentran en azul son los que forman el periférico. Entonces, el periférico tiene dos acciones y por eso se divide en autónomo y somático. El autónomo es el encargado de aquellas acciones que no son voluntarias. Que el cuerpo las realiza por sí mismo. Él tiene autonomía para realizar esas acciones. Como por ejemplo, ¿qué cosas? Vamos a ver. La respiración. La respiración, ¿verdad? Muy bien. ¿Otra sería? Yo puedo decirle, corazón, ya no realices lo que es la frecuencia cardíaca. No podemos, ¿verdad? O yo puedo decir, ahorita yo voy a empezar a realizar digestión. No podemos, ¿verdad? Nuestro sistema lo hace por nosotros. Por eso se llama autónomo. En cambio, existe otro que es el somático. Es el que sí nosotros podemos controlar. Por ejemplo, yo digo, vamos a ver, quiero dar un golpe a una pared porque estoy enojada en este momento y quiero reaccionar. Entonces, ¿cuál es el sistema que se activa? El somático. El sistema nervioso somático. El primero está en modo automático. Exactamente. Nosotros, nosotros, chicos, en el somático, nosotros respondemos a esos estímulos. Por ejemplo, alguien me hizo algo y lo quiero empujar. Yo estoy siendo consciente de realizar esa acción. Entonces, ahí hablamos del somático. Del somático. Nosotros realizamos esos movimientos. Ahora, a su vez, miren cómo va la cosa. Miren cómo va la cosa. A su vez, el sistema nervioso autónomo tiene decisión sobre algunos órganos. Él sí tiene por sí mismo. Y vamos a hablar de otras dos divisiones del sistema nervioso autónomo. Una que es el parasimpático y otro que es el simpático. Parasimpático, simpático. El sistema nervioso simpático se le llama sistema de alerta. Es aquel que andamos activados cuando nos sentimos estresados, cuando sentimos miedo, cuando sentimos tristeza. ¿Y qué ocurre si nosotros tenemos más activo nuestro lado simpático? Pues tenemos esto, miren. Se dilata las pupilas. Por eso es que a veces sentimos la boca seca cuando sentimos miedo porque no hay producción de saliva. La contracción de los pulmones y realizamos una respiración más agitada, ¿verdad? Tenemos también que incrementan los latidos del corazón. Por eso cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué es lo que sentimos? ¿Qué sentimos cuando tenemos miedo? ¿Qué se nos acelera el corazón? Muy bien. Que nos ponemos agitados. Que nos ponemos pálidos. Agitados, pálidos. ¿Por qué? Porque se activa nuestro sistema nervioso simpático. El sistema de huida, el sistema de alerta. En cambio, cuando nos sentimos relajados, activamos el sistema parasimpático. Estimula la saliva, contrae las vías de respiratorias, regula nuestra frecuencia cardíaca, estimula lo que es la actividad del estómago. Podemos realizar una buena digestión. Otra cosa que pasa cuando estamos relajados y tenemos más activo nuestro lado parasimpático, es que el hígado, que es donde se almacena la azúcar en la sangre, funciona adecuadamente. Cosa contraria, cuando nos estresamos. Cuando nos estresamos, jóvenes, el hígado activa todas las reservas de azúcar en el cuerpo y comienza a liberarla en el torrente sanguíneo. Por eso la persona tiene como más energía para poder salir corriendo. Porque esa es nuestra primera, ¿cómo sería? Nuestra primera respuesta ante el miedo. Pero, ¿quiénes de ustedes han vivido situaciones de peligro? Y yo les pregunto, ¿qué sintieron el día que tuvieron miedo? Cuando, por ejemplo, los quisieron asaltar, cuando vivieron una situación traumática, cuando incluso estuvieron casi por tener un accidente de tránsito. ¿Cuál es la primera respuesta? La huida. Por eso es que el sistema nervioso de nosotros en cada uno reacciona de manera diferente. ¿Quiénes han escuchado, por ejemplo, la frase cuando aquí en nuestro país, tristemente, ¿verdad? Que se da tanto asesinato por robo. Entonces dice, ¡ay, qué tonto! Es que mejor hubiera dado lo que tenía o mejor no hubiera salido corriendo. Es que, ¿para qué salió corriendo? No somos nosotros. Es nuestro sistema nervioso. Y en cada uno responde de manera distinta. ¿Preguntas? ¿Preguntías? ¿No? ¡Qué bien explico! Nadie tiene preguntas. Check entonces. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vaya, pues me encanta entonces. Muy bien. Entonces vamos con la otra. No quiero que me digan, profe, es que me duele el cerebro. Usted recuerde, lo que tiene dentro de toda, de todo lo que es su cráneo es el encéfalo. Me duele el encéfalo, profe. Exacto, así tiene que ser. Y ese encéfalo está formado por una parte que es la corteza, que es la parte superficial, por así decirlo, la parte más externa que se llama corteza. También se le dice a esta parte es la del cerebro, ¿verdad? Vamos ahora con el cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso ya lo vamos a ver más, de manera más diferenciada que divide los dos hemisferios de nuestro, de nuestro cerebro. Ya lo vamos a ver. Tenemos lo que es el tálamo. El tálamo joven es el que envía la información sensorial hacia lo que es la corteza. La corteza. Aquí es donde tenemos la percepción de la presión, el dolor y la temperatura. Tenemos aquí lo que es la parte principal, el centro del control del miedo. Es el que se activa cuando estamos nerviosos, cuando miramos una película de terror. Es la amígdala, ¿sí? Pero no la amígdala que tenemos en la garganta y que, profe, y entonces ya no voy a sentir miedo porque mire que a mí me operaron de las amígdalas y no tengo amígdalas. No, la del cerebro es el centro de control del miedo, ¿sí? Dentro de esa amígdala nosotros tenemos algo que se llama el botón del pánico, que es el que se activa cuando nosotros tenemos situaciones de miedo o situaciones de peligro. La amígdala. Luego tenemos lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es el que controla la actividad de la glándula hipófisis. Esta glándula es la que se activa en la pubertad. Ahorita, por ejemplo, ustedes que están en adolescencia, regula ciertos comportamientos. También controla la temperatura corporal y también mantiene un estado de vigilia, ¿verdad? Sí, también intervienen los patrones del sueño en el hipotálamo, en el hipotálamo. Y también jóvenes, este hipotálamo es el centro de las sensaciones emocionales. Por ejemplo, usted le dice a alguien, es que te amo con todo mi corazón. No, incorrecto. El corazón no ama. El corazón es un músculo cardíaco liso que bombea sangre y es hueco. Entonces no puede generar ningún tipo de sentimiento. ¿Dónde se generan los sentimientos? Aquí. En nuestro encéfalo, específicamente en nuestro hipotálamo. Luego tenemos la glándula hipófisis, que es la glándula maestra. Luego tenemos el hipocampo. Vamos a ver, Carlos. Ajá. Dígame. Pero si no ofiendes ni nada, entonces, ¿cómo es que usted respondió cuando el novio le dijo, te amo con todo mi corazón? No, la verdad que si me hubieran dicho eso, no, no les hago caso a ustedes. Ah, mentira. No, realmente, 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 siempre se dice eso, ¿verdad? De que es el, que el corazón, no, el corazón es incapaz de poder sentir ningún tipo de emoción. Solamente lo que hace es que bombea sangre. Luego tenemos el bulborraquidio. El bulborraquidio, jóvenes, regula los impulsos sensitivos. Y también forma parte del encéfalo y la médula espinal. Me van a esperar porque hay alguien que quiere entrar y vamos a verificar con mi clase. Bueno. Miren, vamos a hacer varias cosas que les van a gustar. Yo sé que les van a gustar. Bueno, teníamos entonces el bulborraquidio, ¿sí? El bulborraquidio es esta parte, es esta estructura que se extiende hasta esta zona como moradita que tenemos por ahí, jóvenes. Y este en lo que interviene es en la conciencia y en la parte también de despertar. También regula la frecuencia cardíaca, la dilatación o el diámetro de los vasos sanguíneos y la respiración junto con la protuberancia. Junto con la protuberancia. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? En la profe. Muy bien. Y por último, el hipocampo, escríbanlo ahí, es el que se encarga del estímulo, la satisfacción y la memoria, ¿sí? El hipocampo. Miren, aquí yo tengo... ¿Se corrió la presentación? Sí. Entonces el hipocampo me está afectando mucho porque casi olvidó. Ah, bueno, entonces es el hipocampo. Muy bien, el hipocampo. Ajá. Dice Jason que es el que quería entrar. Bueno, vamos a ver entonces. Ey, yo no quiero perder tiempo, hijos. Vamos a seguir. Me dicen, porfa, si se observa la presentación. Sí, sí. Muy bien, entonces hablábamos de aquellas partes principales del encéfalo. Pecado decir de que es el cerebro que les duele, ¿verdad? Es el encéfalo. El encéfalo contiene todos esos órganos que ya vimos, ¿verdad? Ya vimos cuál es el encargado del control, de la temperatura, del aprendizaje. Y también me faltó agregarles por ahí de la corteza cerebral. Ya habíamos hablado que era la parte superficial, ¿verdad? Aquí, jóvenes, se regula lo que es toda esa información que nos dan los órganos de los sentidos. El movimiento, el lenguaje, las emociones y también los pensamientos. Los pensamientos, por eso es que cuando alguien se golpea, lo que es el cráneo, la cabeza, lo que puede sufrir alguna alteración es la corteza. Por eso es que las personas tienden a tener problemas de lenguaje si se dan un golpe. Porque es ahí donde se produce todo eso. Bueno, continúo entonces. Otra división de lo que es nuestro encéfalo es a través de lóbulos, ¿sí? Los lóbulos, pues, tienen una función específica. Ellos se encargan de interpretar cierta información que llega a su... Interpretar cierta información que llega a ellos. Para eso voy a activar mi cámara porque necesito que me estén viendo mientras estoy explicando. Tenemos cuatro lóbulos dentro de nuestro encéfalo. ¿Cuáles son? El primero es esta parte de enfrente. Se llama frontal. Esta parte. El frontal. Luego tenemos el de la parte de nuestro oído. Miren toda esta parte. La parte de nuestro oído. Este es el temporal. Luego tenemos el de nuestra parte de atrás. Este es el occipital. Y el de la parte de aquí, del centro, se llama el parietal. Parietal. Muy bien. ¿Ya se prendieron los lóbulos? ¿Ya se prendieron los lóbulos? Parte de enfrente, parte de enfrente, frontal. Parte del oído, temporal. Parte de atrás de la cabeza, occipital. Y parte de en medio, parietal. Esos son los lóbulos. Esos son los lóbulos. Muy bien. Cada uno de esos lóbulos se encarga de algo en nuestro encéfalo. Voy a ver si sigo grabando. ¿Ya se prendieron los lóbulos? Vamos entonces. Seguimos. Ese tema es un poco complejo. Yo trato de hacérselo un poco más simple. Bueno. El óvulo frontal. ¿De qué se encarga? Pues controla el movimiento y la postura del cuerpo. ¿Sí? De eso se encarga. También se encarga de la planificación, del juicio y también de las acciones. Si usted es planificado, significa que sus conexiones nerviosas están llegando de manera correcta a su lóbulo frontal. Si tiene lo que es el lóbulo parietal, es el encargado de la percepción espacial. ¿Qué es eso de la percepción espacial? Bueno. Si yo vengo y voy a escribir en una hoja de papel mi nombre. Y yo escribo de manera correcta que todo el tamaño de las letras me salgan igual hasta la parte final de la página. Significa que yo tengo una buena percepción espacial. Pero si yo voy a escribir sistema nervioso y las últimas letras me quedan con un espacio bastante corto y las tengo que hacer reducidas. Significa que yo no soy tan bueno en la parte de la percepción espacial. Esto también influye en la imagen corporal. Y cómo nosotros nos disponemos en un espacio. Por ejemplo, hay gente que dice, voy a cupir en este espacio. Pero no tenemos una buena percepción de nuestra imagen corporal también como para definirlos en un espacio. ¿Sí? De eso se encarga el lóbulo parietal. Por ejemplo, yo no tengo muy bien desarrollado este lóbulo del encéfalo. Vamos ahora con el siguiente. Lóbulo temporal. Es el centro del lenguaje y de la audición. Todo lo que nosotros oímos se activa en ese lóbulo que es el temporal. Está también implicado en la memoria y el recuerdo. Y luego el occipital que es el que se encarga del procesamiento de la visión. Todo lo que nuestros ojos ven se percibe y se interpreta en esta zona de nuestro encéfalo. Los hemisferios, perdón, los lóbulos jóvenes son estos. Ahora, las áreas específicas pues son las mismas las de los lóbulos, ¿verdad? Lo que hablé, la planificación, las funciones, la memoria, la zona auditiva, todo lo que escuchamos. En fin, cada una de las cosas que hacemos está comandada y dirigida por una parte que se activa en esas regiones de los lóbulos. ¿Cómo está formado? ¿Qué células forman el sistema nervioso? Las neuronas. Las neuronas. Las neuronas son las células que forman el tejido nervioso. Y de estas neuronas vamos a identificar ciertas partes principales. Una de ellas es la parte del centro, la moradita que tenemos ahí que es el núcleo. Luego tenemos estas ramificaciones que son como ramitas que ustedes observan en esa estructura que se llaman dendritas. ¿Sí? Tienen impulsos eléctricos que van a permitir que esa neurona se una con otra para transmitir un mensaje. Luego tenemos esta parte en azul que está después de la parte central que se llama soma o cuerpo celular. Es lo que contiene el citoplasma de este tipo de células. Luego tenemos una parte alargada que se extiende hasta las ramificaciones terminales llamadas axón. Los axones de las neuronas jóvenes pueden llegar a medir una estructura mayor a dos metros. ¿Se imaginan? Se imaginan dentro de nosotros una sola célula que tenga un tamaño más de dos metros. Imagínense ustedes. Eso es las neuronas. Se extienden porque recuerden que ellas son las que se van conectando para producir una respuesta. Un movimiento. Y bueno, para terminar tenemos aquí estos que son terminaciones de la axón que también tienen lo que son unos centros de impulso. Y aquí es donde vamos a ver en la siguiente imagen donde se realiza la sinapsis. A esto se le llaman botones sinápticos también. Terminaciones de la axón. Terminaciones de la axón. La neurona también tiene una especie de capa lipídica. Esa especie de capa lipídica es grasa. Tiene un poquito de grasita que les permite también las conexiones entre una neurona y otra. A eso se le llama vaina de mielina. Vaina de mielina. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Ustedes en la página... En la página número 103, porque como estamos hablando de las neuronas, tenemos los tipos de neuronas. ¿Quién me quiere ayudar ahí con cuáles son los tipos de neuronas multipolares? ¿Está en el libro o lo leemos ahí? Página... No, en el libro. Página 103. Ah, ok. Ahorita. Página 103. 80. 103. 103. Ok. Ya lo tengo, Pefe. Vamos. Lea la primera. Las multipolares. Ok. De acuerdo con su función, las neuronas se clasifican en neuronas aferentes o sensoriales. Reciben la información y la transmiten al sistema nervioso... Central. ¿Cómo se lee? Sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Ok. Le leo la siguiente. Ajá. Neuronas de asociación. Neuronas de asociación o interneuronas. Clasifican e interpretan la información que llega y determina la respuesta adecuada. Muy bien. Neuronas de aferentes o motoras. Conducen la respuesta hasta los efectos que son los músculos o glándulas. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, esos son de acuerdo a la función. Y de acuerdo a su forma, las neuronas se clasifican en multipolares, se clasifican en bipolares y se clasifican en las anaxónicas. Entonces, vamos a hablar en una sola frase. ¿Qué le vende diferente a ustedes a esta neurona multipolar? ¿Qué tiene más? ¿Qué tiene más? Más. Más patillas. Más patitas. Y esas terminaciones las llamábamos dendritas, ¿verdad? Vamos a volver atrás. Miren. Estas ramificaciones, les dije yo, se llaman dendritas. Entonces, una multipolar tiene varias dendritas y tiene un solo axón. ¿Sí? Varias dendritas, miren. Y tienen un solo axón. Vamos ahora con las bipolares. ¿Qué tienen las bipolares? ¿Cómo observamos ahí a las bipolares? Lévalo del libro. Interpretémoslo. ¿Cómo observan ustedes ahí a la neurona bipolar? Vamos, ¿cómo lo observamos? Tiene menos. ¿Tiene menos qué? Este, no tienen, este, de dendritas, ¿no? O sea, lo que está abajo de las dendritas. Lo que está abajo de las dendritas. Sí, o sea, antes de llegar. Ajá, muy bien. Bueno, las bipolares jóvenes, si ustedes observan ahí lo que forma es la estructura de esas dendritas. Las dendritas son como más alargadas, se fijan. Están como más desarrolladas. También solamente tienen un solo axón, pero las dendritas no son ramificaciones pequeñas, sino alargadas, sino alargadas. ¿Quiénes tienen neuronas bipolares? Bueno, principalmente en el área del oído interno, la retina del ojo y también la parte olfativa, en el área olfativa del cerebro. Muy bien. Y luego vamos con las anaxónicas. ¿Cómo ven esas anaxónicas? ¿Qué tienen las anaxónicas? ¿Qué tienen anaxónicas? ¿Qué tienen anexado? ¿Qué tienen de más? ¿Tendrán más dendritas? ¿Tendrán más axones? ¿Qué tienen de más las anaxónicas? ¿Qué tienen de más? Los axones. Miren, esta tiene varios axones. Tiene varios axones. Entonces, subrayenlo ahí en su libro para que ya les quede cuáles son los tipos de neuronas. Ahora vamos con la siguiente parte. ¿De qué página está por el web? Página 103, está eso. Muy bien, vamos con lo otro. Ya vamos a ir saliendo. Nuestro cerebro, la parte del encéfalo, está formada por dos sustancias. ¿Sí? ¿Sabían ustedes? Una es la sustancia gris y otra es la sustancia blanca. Divididas por unos ventrículos que es esta parte intermedia donde no existen esas sustancias. Ahora bien, ¿de qué están formadas? ¿De qué está formada la sustancia gris? ¿Quiénes han visto? Por ahí, yo he visto, ustedes lo tienen eso en la página 96. En algunos comerciales dicen, toma sucrol para la materia gris. ¿Qué nos querán decir ahí? ¿Qué tiene la sustancia gris? ¿Qué tiene la sustancia gris? Por cierto, tenemos más sustancia blanca que sustancia gris, se observan. La sustancia gris está en la parte de las orillas, en la parte de las orillas. ¿Qué tiene la sustancia gris? ¿Quién me dice? ¿Qué tenemos en esa parte llamada sustancia gris? Está facilita. Página 96. El partidario de las neuronas. Muy bien, tenemos terminaciones neuronales y neuronas. Toda esa parte es donde se encuentran ubicadas las neuronas. ¿Y qué tenemos entonces ahí en esa sustancia blanca? Que forma parte, la mayor parte es sustancia blanca. El 60% es sustancia blanca. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Quién me dice? Está compuesta principalmente por acciones mielínicos. Ajá. Y le doy tu nombre al color blanquecino de la mielina. Ajá. ¿Y qué le dije yo que era la mielina? ¿Qué le dije yo que era la mielina? Aquí encontré otra cosa de lo que es, profesor. Ajá. ¿Qué dice? La sustancia gris o materia gris corresponde a aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo, integrada principalmente por somas neuronales y axones carentes de mielina. Excelente. Células reales. Excelente. Entonces, como les dije, ya vamos a hablar de las glilias. Como les dije, me encanta que estén buscando. No se imaginan cómo me gusta eso. Entonces, toda la sustancia gris son células, células nerviosas. Las neuronas. ¿Y la mielina qué era? ¿Qué le dije yo que era la mielina? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué era la mielina? Prove, protege a los axones. Ajá. ¿Y qué era eso les dije yo? La grasa, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a la conclusión que nuestro encéfalo está formado principalmente de qué? La mielina es una estructura multilaminar formada por las membranas plasmáticas de las células que rodean con su citoplasma las acciones de las neuronas. Exactamente. Y esa mielina lo que tiene es grasa. Entonces, nosotros, el 60% de nuestro encéfalo es grasa. El 60% de nuestro encéfalo es grasa. Y solamente el 40% está compuesto por neuronas, que es lo que nos ayuda a realizar todas las funciones. Ahora, las neuronas no están solas. Y está lo que había dicho su compañero Ovelio. En lo que es las acciones que realiza el sistema nervioso, también están las llamadas neuroglias. Entonces, esas neuroglias, siempre es como en una novela, ¿verdad? Siempre la protagonista es el centro de atención de todo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Siempre se hablan de las neuronas. Pero las neuroglias son las que dan el soporte. Son las que se encargan de proteger a las neuronas para que las neuronas no pierdan su capacidad, porque las neuronas una vez mueren, no pueden volverse a regenerar. Entonces, las neuroglias, perdón, son quienes las cuidan. Las neuroglias son quienes las cuidan. Ahora vamos a una parte bien bonita de la clase. Miren, ahí les presento. Eso es lo que los hace ser, sentir a cada uno de ustedes. Ahí tenemos dos partes del encéfalo. Profe, ¿y cómo es eso? Si solo habíamos visto una. Nosotros estamos formados por dos hemisferios. Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y esos hemisferios se encuentran separados por esa parte que ustedes observan ahí en medio, que se llama cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso divide los dos lóbulos que nos hacen ser a cada uno de nosotros. Cuando nosotros escribimos con nuestra mano derecha, todas las acciones que realizamos con nuestra parte derecha de nuestro cuerpo es dirigida y controlada por el hemisferio izquierdo. Es al revés. Y toda la parte de izquierda, si por ejemplo usted es zurdo, la parte que tiene más activa es el hemisferio. El hemisferio derecho, porque es contrario. En el hemisferio izquierdo encontramos a aquellas personas que les gusta el control, son analistas, les gustan los números, las ciencias, son estratégicos, les gusta también la realidad. Y por el otro lado, tenemos las personas artistas que les gusta la música, tienen el sentido de imaginación bastante activo, les gusta lo que es la creatividad, tienen la intuición. Tenemos aquí entonces estos dos lados. Ahora, les pregunto, ¿qué hemisferio domina más en ustedes? Vamos. ¿Qué hemisferio domina más en ustedes? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, aquí lo vamos a saber. Van a entrar a ese link, van a hacer ese test, que es un test para determinar cuál es el hemisferio del cerebro que domina más en nosotros. No significa que vamos a sacar cero de uno y el 100% del otro, ¿verdad? No. Somos una composición de esos dos hemisferios. Entonces, usted le va a dar en comenzar y va a empezar a responder las preguntas. Tienen cinco minutos para hacerlo. Me van a colocar en el chat cuáles fueron los resultados que le dieron y si usted se siente tranquilo con el test y usted más que nadie se conoce, para ver si es verdad o no es verdad. ¿Claro? Ya que cero. Vamos, hágalo. No, no es un test de análisis y ahí le va a salir cuál es el lado del hemisferio que tiene más activo. Si el derecho o el izquierdo. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Sofe, ¿y hay que tomarle capturas a ustedes? Sí, ya de un solo, tómenle captura para que no tengan tarea. A mí yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo hice. ¿Los dos iguales, equitativas? ¿Los dos iguales? Bueno, tiene en equilibrio, en equilibrio. Yo soy 47 en el izquierdo y 53 en el derecho. Ah, pues entonces tiene más en el derecho. 53 en el izquierdo, profe. 53 en el izquierdo. Profe, profe, yo me da que 50 y 50 los dos. 50 y 50, pero no hicieron trampa. O sea, lo hicieron, lo hicieron conscientes. Sí, en ese sentido, pues, para que sea objetivo. Profe, la izquierda siempre es la... Profe, la izquierda es donde está la chepea, profe. ¿Dónde está la chepea? El lado izquierdo utilizo equitativamente los dos lados. De obelio, 63 el izquierdo y 37 el derecho. Muy bien, muy bien. 53 izquierdo y 47% el derecho. Muy bien. Yo veo y, por ejemplo, me van escribiendo. Hay algunos que siento que no son muy acertados por la personalidad que yo les vengo conociendo. Pero hay unos que sí. O sea, realmente, la parte que más tienen activa es la que, según yo, la que salió. Wendy dice 47 izquierdo y 53 derecho. Samantha, 59 izquierdo y 41 derecho. Milagro, 66 izquierdo y 34 derecho. O sea, que ustedes tienen esa parte estratégica, ¿verdad? Esa parte de la lógica. Significa que su hemisferio izquierdo es el más dominante. Es el más dominante. Y los que les sale el derecho, pues, tienen más actitud para la parte creativa, para la parte emocional, para la parte de la intuición. Muy bien, me alegro, me alegro. ¿Les gustó el test? Con lo del test, nosotros podemos también deducir algunas cosas, ¿verdad? Vamos ahora con ya la última parte. Las neuronas se comunican. Le tomamos fotos, profe. Sí, tómenle, para que ya lo tengan. Las neuronas, chicos, se conectan entre sí. Esas neuronas se conectan y se conectan en esta siguiente región. Se conectan entre lo que es la tendritas de una célula receptora y lo que es el axón de una neurona que es la que emite el mensaje, llamada emisora. Una lo recibe y otra lo efectúa, ¿verdad? Lo emite. Emisora y receptora. Entonces, aquí se da un proceso de unión. Ese proceso de unión se llama sinapsis. Sinapsis. La sinapsis, entonces, es el proceso en donde se une una neurona con otra para enviar un mensaje. Ese mensaje puede ser... Ese mensaje puede ser un mensaje químico o un mensaje eléctrico. Por eso es que se dice que la sinapsis es electroquímica. 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 Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No? Muy bien. Entonces, cuando la unión de entre dos neuronas, ¿sí? Es producida por impulsos eléctricos, no pasa nada. Pero cuando se liberan sustancias a las cuales responden esas neuronas, nosotros vamos a hablar de algo que se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores. Y eso, ¿ve? ¿Ves? Es algo de la vida. Los neurotransmisores. ¿Quién me lee qué son los neurotransmisores? Son los que transmiten la información que recibe el cuerpo al cerebro. Ajá, muy bien. Son sustancias químicas, ¿verdad? Producidas por el organismo que transmiten señales entre las neuronas en puntos llamados puntos sinápticos. Y entonces, vamos a hablar un poco de las sensaciones. Por ejemplo, la química del beso. Ahí les tengo, miren. Sí, no todos, porque ustedes están chiquitos. Yo me imagino que vamos a hablar de la química del beso cuando besamos a nuestra mamá o cuando besamos a quién, a nuestras hermanas, cuando abrazamos algo así. Porque ustedes no tienen ni novio ni novia, porque están muy chiquitos. Pero bueno, cuando nosotros realizamos acciones que nos permiten placer, que nos permiten alegría, nuestras neuronas se comunican e interpretan ese mensaje que le estamos dando. liberando en nuestro cerebro lo que son neurotransmisores, que son esas sustancias químicas, que tienen poder sobre nuestro ánimo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen algo que les gusta? ¿Cómo se sienten? Feliz. Feliz, ¿verdad? Tienen ganas de correr. ¿De qué más tienen ganas? ¿De qué más tienen ganas? Tengo ganas de dormir, profe. Ajá, ¿tienen ganas de dormir? ¿De qué más? Comer. De comer. O sea, ya tienen hambre. Bueno, en fin, entonces cuando nosotros hacemos algo que nos gusta y que nosotros disfrutamos, nosotros, jóvenes, nuestro cerebro está produciendo neurotransmisores. Si la sensación que sentimos es de alegría, pues vamos a producir, escríbanlo ahí porque esto fijo les va a venir en el examen, neurotransmisores como la dopamina, que es la hormona de la felicidad, ¿sí? Es la que nos permite sentirnos contentos, alegres, los neurotransmisores. Ustedes ahí lo tienen en su página número 104. Neurotransmisores. La dopamina, que es un neurotransmisor de la alegría. La serotonina, que es la hormona de la felicidad. Si, por ejemplo, usted tuvo un buen día y se siente contento por algo, entonces su cerebro está liberando ese neurotransmisor, la serotonina. La serotonina. También las endorfinas. Las endorfinas también son neurotransmisores de alegría. Ahora, no todos los neurotransmisores son de alegría. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me siento estresado o me siento estresada o me siento triste? ¿Qué neurotransmisores están liberando mi cerebro? Y recuerden que todas las acciones que el cuerpo realice van a estar determinadas por estos neurotransmisores. ¿Qué pasa si usted se siente triste? ¿De qué le dan ganas? De llorar. De llorar. Si usted se siente estresado, ¿cómo siente su corazón? ¿Cómo sienten su corazón? ¿Cuándo sienten miedo o cuando sienten estresados? Se derrumbó acelerado. Ajá, dijeron por ahí acelerado, ¿verdad? Yo dije, yo dije. Muy bien, se sienten acelerados, sienten que su corazón comienza a latir más rápido. ¿Y por qué es? Porque se están liberando estas dos, adrenalina y noradrenalina. Adrenalina, noradrenalina y le vamos a agregar otra, que es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, si nosotros estamos mandando esos pensamientos de preocupación, de tristeza, de soledad, nuestro cuerpo va a producir esos neurotransmisores. O sea que cuando una persona tiene depresión, no es simplemente con que, ah, levantarte de la cama, la vida es bonita, ponete a leer, ponete a bailar. Sí, ¿qué te puede preocupar? No es tanto la persona, sino que es el estado de alerta que ha llevado el cuerpo y su cerebro ha comenzado a producir todos estos neurotransmisores. Por eso es que las personas necesitan tratamiento médico, porque son sustancias químicas dentro del cerebro que tienen que nivelarse. Muy bien, chicos. Bueno, tenemos todavía un par de minutos. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo preguntas, pero de la tarea, profe. Ya voy. Entonces, miren, vamos a terminar aquí con el acto reflejo y el arco reflejo para terminar de ver este tema. Muchas gracias por la atención que han prestado. Vamos a terminar ya con esto. ¿Qué pasa si yo vengo y, como yo soy curioso, curiosa, tengo una vela encendida y empiezo a tratar de tocar la llama de fuego que tiene esa vela? ¿Qué va a pasar con mi mano? Me va a quemar. Me voy a quemar. Pero no creo que sean tan dejados y que se vayan a quemar el dedo. ¿Qué va a hacer su cuerpo? Va a quitarla. Va a quitarla, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, nuestro cerebro es un cerebro adaptado, es un cerebro inteligente, un cerebro evolucionado. Entonces, nosotros vamos a pasar a retirar nuestra mano porque no somos tontos y no nos vamos a quemar, ¿verdad? Entonces, a esa acción, a la acción de mover nuestro brazo para una determinada acción es una acción voluntaria. A eso se le llama acto reflejo. Ustedes lo tienen en la página 97. Acto reflejo. Ahora bien, para que se pueda producir ese movimiento, ¿quiénes se tuvieron que unir? ¿Qué células del sistema nervioso se tuvieron que unir? ¿Qué células del sistema nervioso se tuvieron que unir? ¿Las? ¿Quiénes? ¿Las de los motoras? Ajá, las neuronas, ¿verdad? Sí, específicamente las motoras, pero son las neuronas que se van uniendo. ¿Y cuántas neuronas creen ustedes que se fueron uniendo? ¿Cuántas neuronas creen ustedes que se fueron uniendo? Millones. Millones, ¿verdad? Cientos de neuronas. Entonces, el trayecto que realiza una neurona a otra, desde el órgano en donde se va a producir el movimiento, a eso se le llama arco reflejo, ¿sí? Esa respuesta puede ser una respuesta voluntaria o automática. Repito, si yo me acerco a una vela y yo muevo mi brazo para no quemarme o cuando, por ejemplo, hay una olla caliente en nuestra estufa y yo quito la mano para no quemarme, ese acto de mover mi brazo se llama acto reflejo, pero internamente hubo una conexión entre cientos de neuronas hasta emitir el mensaje. A todo ese trayecto o recorrido entre una neurona y otra se le llama arco reflejo, arco reflejo. Muy bien, ¿preguntas? A ver, Faye.